¿No nos vamos a ayudar? ¿Con qué? ¿Cuál es el sentido? Ah, ya está. Bueno, si quieres saber cuál es el problema. ¡Viva! 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 ¡Abajo el abuso de la empresa! ¡Abajo! ¡Abajo el abuso de la empresa! ¡Abajo! ¡Viva! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva la Unión Civil! Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ustedes. de Radio Victoria Parenicales, nos encontramos aquí, en la Avenida Vidaurrázaga. Trabajadores de Construcción Civil protestan aquí, en la Avenida Vidaurrázaga. ¡Aquí! ¡Vaya! ¡El miedo se acabó! ¡Aquí! ¡Vaya! ¡El miedo se acabó! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Abajo la informalidad de la empresa! ¡Abajo! ¡Abajo la informalidad de la empresa! ¡Abajo! ¡Abajo la atropellada de los derechos laborales! ¡Abajo! ¡Abajo la atropellada de los derechos laborales! ¡Abajo! Ni un pas atrás, la lucha continúa! ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva! ¡Viva! la unidad sindical. Viva. Viva la lucha a los trabajadores. Viva. Viva la lucha a los trabajadores. Viva. Viva los trabajadores de derechos laborales. Viva. Bien, hoy día no están laborando los trabajadores en construcción civil, se han paralizado la obra. Viva. Como pueden observar a estas horas de la mañana, aquí en la avenida Vida Urrazaga. Viva. Viva la unidad sindical. Viva. Viva la lucha a los trabajadores. Viva. Palmas compatibles, compañeros. A ver, compañeros. A ver, compañeros. A ver, compañeros. A ver, compañeros. Para que pregunte a los trabajadores. Esperamos denunciar a los medios de comunicación, compañeros, por parte de la empresa, compañeros. Por parte de la empresa, hay un señor jefe de seguridad que viene extorsionando a los trabajadores. Viene coaccionando a los trabajadores. Prácticamente los tiene, compañeros, psicológicamente maltratados a los trabajadores. Nos hemos dado cuenta que el día de viernes que hemos venido, hemos querido que los trabajadores se formalicen en la conformación de su delegado de obra, lo que manda la ley, compañeros. Y lo que indica también el Ministerio de Trabajo. Más de 20 trabajadores deben tener su representante, compañeros. Y en seguridad, de la misma manera, si son menos de 20, un supervisor de seguridad. Pero no nos han permitido la facilidad de poder conversar con los trabajadores a que hagan su conformación. Pero el señor ha venido y ha empezado a votar a los trabajadores. Para decirlo, ¿en qué consejo los trabajadores tienen trabajando, compañeros? No tienen STR, no tienen ley de vida, no tienen compañeros, lo que son vestuarios, baños. Prácticamente, compañeros, los trabajadores se abandonan. En todo superior, muchísimas gracias, Roy. ¿Cómo está? Un buen día para ustedes, para Cristóbal, para Geraguli, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Vitoria. Para indicarle en estos momentos, como pueden observar a través de las redes de la radio, nos encontramos aquí en la avenida Vidaurra Saga, de la plataforma Andrés Avelino Cáceres, donde se han paralizado los trabajos. Hasta aquí están haciéndose protesta los trabajadores, haciendo algunas de las denuncias de lo que le podemos indicar en estos momentos, también aquí los efectivos de la policía. No se está trabajando aquí en la avenida Vidaurra Saga, porque los trabajadores de construcción civil están realizando una protesta. Vamos a conversar, entonces, qué es lo que ha sucedido, justamente, ¿no? Escuchemos de lo que dan a conocer. El gerente y el gerente hasta ahora no se aproxima, compañeros. Nos vamos a esperar, compañeros, para que se sienta este problema. Y queremos su retiro de este señor, que viene coaccionando a los trabajadores, compañeros. ¡Viva Construcción Civil! ¡Viva Construcción Civil! Que los trabajadores han denunciado un supuesto señor, que es jefe de seguridad, viene coaccionando, intimidando a los trabajadores. De la manera, digamos... ¿De qué manera? Y lo primero que todos nosotros hemos visto es que los trabajadores se encuentran en un trabajo informal. Sabemos que esta obra es del Consejo Provincial. Esta empresa que está ejecutando este proyecto no viene trabajando bien. Viene trabajando en una informalidad. Solamente un grupo de trabajadores están en planilla y otro grupo prácticamente están en la informalidad. Y en tema de seguridad, totalmente, una falencia total. Los trabajadores no tienen sus EPPs, los trabajadores no tienen vestuario, no tienen baños, no tienen comedor. O sea, prácticamente los trabajadores, para hacer sus necesidades, tienen que pagar ir a unos baños públicos. Y lo correcto no es así. Acá la empresa debe brindar todas las facilidades para que los trabajadores se encuentren con todos sus implementos de seguridad. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Más de 20 trabajadores. Y el día de hoy... ¿Han dialogado con los representantes de la empresa? Sí, nosotros hemos comunicado a la ingeniera de seguridad para que se comunique con el gerente o si no con el gerente reciente de obra para entablar una mesa de diálogo y decir todas las falencias que había el día de hoy. Pero creo que al maltrato de los trabajadores ya ha estado un problema, ¿no? Enfrentamiento de repente a los trabajadores que han sido despedidos el día viernes. ¿Cuántos trabajadores han sido despedidos de la obra? Creo que son más de tres trabajadores que han sido despedidos solamente por reclamar sus derechos, por decir que están trabajando mal. Lamentablemente han sido despedidos el día viernes. Y el día de hoy ya no están presentes. Y nosotros como sindicato no vamos a permitir eso. Basta ya del abuso, ¿no? De la atropella de los derechos de los trabajadores. Estamos en la ciudad. Estamos dentro de la ciudad y no pueden los trabajadores que estén siendo maltratados de este señor que viene coaccionando a los trabajadores. Por eso que nosotros el día de hoy hacemos un llamado a los gerentes del consejo provincial. Ellos tienen un departamento de supervisión. Y la parte de supervisión tiene que verificar que los trabajadores que se encuentren en planilla. Tienen que verificar también no solamente el tema de la obra. También que los trabajadores en seguridad, ¿no? Que estén con ley más vida, estén con el STR. O sea, trabajan pero no cuentan con sus EPPs. No encuentran. Pues nosotros hacemos un llamado. Y la supervisión de la municipalidad provincial tiene que verificar todo eso. Básicamente están trabajando en una informalidad. Ahora yo les pregunto, en la ingeniería reciente de obra, no hay ingeniería reciente de obra. Entonces nosotros estamos el día de hoy diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con estas empresas que vienen trabajando mal? Nosotros como sindicato no vamos a permitir. El temor es que bastante transitable esta avenida. Claro. ¿Qué tal si pasara un accidente fatal? ¿Quién es responsable de esto? Si no están, digamos, por eso nosotros el día de hoy hacemos un llamado a la empresa, hacemos un llamado a la cosa provincial a la que venga el día de hoy. ¿Qué turno están trabajando? ¿Solamente en un turno? Solamente están trabajando en un solo turno acá en esta obra, señorita. ¿Cuánto está de avance los trabajos de esta obra? Por favor. Ni siquiera, mira, si ustedes se darán cuenta, ni siquiera está en un 20% de avance la obra. Entonces estamos viendo la realidad que cada dos meses les paga. Porque el compromiso, el compromiso por parte de la municipalidad era que esta obra iba a haber dos turnos. Ya. Para que la obra se termine lo más pronto posible. Pero el tema también de que no se perjudiquen los comerciantes, toda situación. Pero vemos que todo eso es falso. No hay ni siquiera ese avance de dos turnos. Solamente hay un solo turno. O sea, ¿solamente han avanzado el 20%? Es lo que estamos viendo en la realidad de la obra, físicamente. ¿Cuántos trabajadores en la obra me dice? Más de 20 trabajadores estaban trabajando. Nada más. Y ahora el día viernes, como le indico, han sido algunos trabajadores ya despedidos por reclamar sus derechos. Y lo que nosotros más queremos es que la empresa se formalice. Que si la obra cuenta más de 50, ahorita es más de 2 millones, los trabajadores tienen que estar en la formalidad. En planilla, con el tema de su seguridad, toda situación. Bien, muchísimas gracias. ¿Los pagos? Claro, pagos mensuales. Acá la señorita puede... Señorita, ¿cuánto? ¿Cómo está? Buenos días. Somos Radio Victoria. ¿Les están pagando como deben ser? A mes, señorita, a mes nos están pagando. Acá está teniendo el comité. Puedes preguntar bien. Porque cada 15 días, ¿no? Debían pagarle, ¿no? En el comité de ojo. Señor, ¿cómo está? Lo que tengo de manifestar es que aquí hay vulneración de derechos, ¿no? ¿No? No hay valles, no hay estuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces... O sea, el trabajador labora sin seguridad. Así es, así es. Y es. Porque queremos nosotros los cursos. Así como está yendo a los trabajos, ¿cuándo debe terminar los trabajos? El plazo termina este fin de mes. ¿Ah, el fin de mes termina el plazo? Cuatro meses, cita para cuatro meses. Y no van a llegar a concluir. La planificación, pues, lamentablemente yo no sé si hay ingenieros, no sé qué pasa. Ya. O sea, a fines de este mes ya termina el contrato, pero están en el 20%. Así es. Lamentable, ¿ah? Ya esa es culpa de la empresa, de los malos ingenieros que tiene. Acá debe pasar a la administración directa del Consejo Provincial. Claro. Bien, muchísimas gracias. ¿Está? Bien, compañeros. A fin de mes ya termina el contrato, también de los trabajadores, la empresa. Pero están en un 20%, como están indicando los mismos trabajadores. Cristóbal, Roy, Jeraúl. Y también lo que se está indicando. Bueno, aquí laboran los trabajadores. No solamente son varones, son mujeres también. Y donde no tienen, no cuentan con sus CPPs. Esta empresa que está a cargo de esta obra, de la avenida Vidaurrázaga, no les da sus CPPs, lo que se está indicando. Han hecho reclamo tres trabajadores. Tres trabajadores han reclamado y los han despedido el día viernes. Los han despedido el día viernes, lo que están indicando. Esta es la información, compañeros. Aquí, en este momento, está paralizada, no están trabajando. Solamente el 20%, nada más, de la avenida Vidaurrázaga. Esta es la información, compañeros. Nos informó Roxana, aquí en Radio Victoria. Ahorita han hecho el cambio de CPPs, temas de baño, gestuarios, no tienen su comedor. Prácticamente los trabajadores no cuentan con su seguro. Es un PES, 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 es un PES. Pida ley, pida ley.